...del Buenos Aires, no, ahora lo estamos esperando. Muy bien. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Espero que hayan amanecido bien. Si van a las chivas, sé que no amanecimos tan bien. No me pasa nada. Nos vamos a acostumbrar a jugar finales. Y para perder finales hay que llegar a ellas. Así que no pasa nada. No pasa nada, estamos todos bien. Vamos a hacer ahorita magia, ya saben. Lunes de magia. Te están poniendo corazones, Gustavo. Te están dando apoyo moral por esa tristeza que te invade hoy. Toda la mañana ya estuvimos hablando de eso. La verdad es que nos estuvieron dando mucha carrilla todos sus mensajes. Ya no va a dar declaración. No van a los americanistas que los de Tigres, ¿eh? Pero bueno, no voy a decir nada porque van a decir lo que digas. Es porque estás atreído, porque perdieron las chivas. Está bien, no me queda más que felicitar a Tigres. Y no pasa nada. Entonces ahorita vamos con los trucos, los actos de magia del día de hoy. Ya saben que es lunes de magia de la radio. Y Alex Guérez ya nos explicó un poquito de qué va. Dice que va a tocar una parte del cuerpo del Sala. Y yo lo voy a sentir a distancia. No lo sé, tengo mis dudas. Confiamos en el mago, mi querido Sala. Por eso pásame su número y me llamaré con... Anda triste el niño, desde bien temprano. No tengo energía bien el niño, así que hasta yo me siento triste. Aquí dicen, soy chivas y no lloro. Me aguanto. No, no pasa nada. Claro, o sea, pon el pecho alto, pon las balas al pecho. ¿Cómo va? El pecho, las balas, ¿cómo va? Me parezco el chapulín colorado ya. Pero bueno, me di a entender, así que no pasa nada a todos los chivistas. Felicidades por el subcampeonato, no pasa nada, no pasa nada. Perfecto, pues a ver, mago, ya estamos listos. Listo. ¿Me ocupó? Me quito la playera. Nada, tranquilo. ¿Quieres decir qué pasamos? No, 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 no. No, tú dices, ¿con cuál empezamos? Pues, ¿me parece bien? ¿Empezamos? Pues sí, pues me imagino que es por lo que la gente está entrando ahorita, ¿no? ¿Te imaginas bien? ¿Te imaginas bien? ¿Poquitos, no? ¿Poquitos? Eh, 16. No, güey. Nos esperamos poquito y por mientras sale algo a la gente que sea en el Facebook, ¿no? Sí, aquí dicen, yo quiero que me adivines una carta, me pusieron. Bien. O no, déjame, déjame ver la carta. ¿Sí? Dicen, somos chivas niños de la radio, porque se ve amarillo por ahí. Siempre se arma. Están, están sospechando. Sí, yo sé, no, no, es la... Ok, para la guerra. Ahí estamos, entonces. Una para la gente que nos está mirando, ¿sale? Exacto, una para la gente bonita preciosa que nos está mirando. Pues, ¿me quieres ayudar, bro? Sí, claro, brazo, brazo. Para que estés nomás ahí moderando, digo, para que estés... ¡Qué bárbaro! Sí, 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 para que nos paguen. Así es. Vale, Garza, mira. Pues, ya sabes, ¿no? La dinámica de siempre, vas a seleccionar una carta, la que tú quieras. Ajá. Jálala contigo. Muy bien. Y te la miras, la prendes y la enseñas a la cámara para que la gente la esté mirando, ¿sale? Ahí está. Dos. Listo. Tres. ¿Dijiste la carta? ¿Le dieron dos? ¿Eh? ¡Ay! Es que aquí me estaba preguntando. ¡Otra vez! ¡Oh, amigo! Sí, 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 sí. Ahí se ve que tiene fe y legalidad el concurso. Ok, ok. Dale, bueno, dime cuando pare. Ahí. ¿Ahí está bien? Toma. Muy bien. A ver, vale. Otra vez es que hola. Ok. Muy bien, ya. Ya lo vimos todos. No es cierto, carnal, te la volví a aplicar. Sí, 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 sí. Por eso dije no voy a decir nada. La voy a quitar ya. ¡Qué bárbaro! ¡Quémala, quémala esa! Dale, carnal, agarra de un rumbo. Ah, estaba jodiendo contigo, te estaba echando cierre. La misma. ¿Listo? Ahora sí. ¿Todos son iguales? ¿Por qué no? Sí, a ver, ¿por qué son iguales? Sí, sabes que fue como la semana pasada, ¿no? Que todas eran reinas. Ah, mira, qué bárbaro. ¿Listo, bro? Ahora sí, dame la carta. Muy bien. Vamos a tratar de adivinarla, ¿no? Una, te voy a tratar de adivinar de una manera en la que no lo he hecho aquí dentro todavía, en cabina, ¿sale? Muy bien. Bueno, antes de que tú vinieras, bro, estuvimos con un destapacaño, ¿te acuerdas? Vamos a hacer una dinámica, más o menos pereciente destapacaños. Pero como no lo traje, vamos a hacerlo por medio de un número. Dime un número que tú quieras. Siete. El siete, no lo quieres cambiar por nada en el mundo, ¿verdad? Yo no te dije que eligieras el siete tampoco. Muy bien. Fíjate, voy a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete cartas. Ajá. ¿Las quieres dejar así o quieres más cartas? Está bien, sí. Seguro, cien por ciento. Seguro. No quiero que piensen que hay complot o algo, ¿de acuerdo? Ya no te dejó el dos de trébol porque el dos de trébol está ahí. ¿Vale? Voy a poner esto así. Deja que mi niña diga un este. ¿Pero lo esperamos? Sí, a ver, ¿no? Es, ¿qué es? ¿Listo? ¿Qué? No sé. Ay, Dios. Está nervioso, no sé por qué. Sí, aquí lo voy a dejar para que no se mueva nada. Oigan, ¿no les pasa que llegan a un restaurante, les encanta la comida, pero valoran muchísimo la atención de los meseros, los hostes y demás personal? Ese servicio que a todos nos encanta es gracias a la capacitación constante que los restauranteros brindan a su equipo. Durante este mes de mayo, Hero Guest, la startup mexicana de capacitación digital, está ofreciendo un curso de liderazgo gerencial totalmente gratis a los restauranteros afiliados a la Canidag. Si eres restaurantero o trabajas en un restaurante, entra a enseñayvende.com para saber cómo conseguir el curso. El que no enseña no vende y por lo que Hero Guest se enseña a generar mejores ventas a tu equipo. Perfecto, mi querido merenglazo. Agarramos, rebordimos, 7. No quieres cambiar el número, nos estábamos con el 7. Muy bien. Voy a poner las cartas así, mira, de esta manera, ¿eh? Por toda la... Bueno, no por todo el tapetito, pero por aquí, ¿no? Así. ¿Tienes un objeto personal ahí contigo? Algo que sea muy, muy personal. ¿Llaves? ¿Las llaves? Sí, sí. ¿Son las de tu casa? También es muy personal. ¿Llámonos? ¿Ok? Al rato se vea. No, 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 no. Y le vas a agarrar las llaves y las vas a pasar por encima de todas las cartas. Ok. Y préndate donde tú quieras. Yo me hago para acá. ¿Me prendo donde yo quiero? Sí, entonces nomás dale vuelta, vuelta, vuelta. Y cuando quieras detente. Ajá. ¿Ahí, seguro? Sí. Pero te detuviste cuando dije, detente, para que no piensen que te estoy manipulando, no le quiero seguir dando. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Soooo! ¡Qué bárbaro! Venga, venga, venga. Dale, 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 dale. No, tú ya hablando. Yo, ah, sí. Ya se acostumbró. Ok. Ok. Ya se le ha ayudado. Ahí se le ha ayudado. Dejé tus llaves, dejé tu objeto personal. ¿El de con qué? Sí. Agarraste una carta, mezclamos, dijiste un número, tiramos cartas. Tuviste donde solo te quiso, donde él te dijo perdón. Pero al final tu opción pues fue esa, ¿no? Sí. Y quedamos con una sola carta. ¿Qué tan chido se te haría si esa fuera tu carta? Pues estaría interesante. ¿Estaría interesante? ¿Qué tan chido? Interesante, más o menos. Como que es un público difícil. ¿Qué tan chido? ¿Cómo que no? Eso sorprende. ¿Era cuatro de diamantes? No, me haces cuatro de diamantes y yo me voy. ¡No, ya! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bárbaro! ¡Bien, bárbaro! ¡Bárbaro! 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 Pero a Brandon lo veo como que todavía estaba así como que interesante. Es público Camila. ¡Exacto interesante! ¡Ándale! Es estar como interesante. Es que público difícil. Sí, de hecho aquí están esperándolo De hecho es lo que están preguntando Que ya quieren ver eso Ok Vamos a hablar, vamos a hablar Para que Gustavo Ayala Entonces empiece a sentir Esto que yo voy a sentir Que si estás nervioso Demasiado, porque no sé De qué parte del hombro Que se iba a hacer como el calendario Pues yo creo del de la chica Que estaba la otra vez No, Sala, ¿no recuerdas? La chica de Hawái Ándale Voy a ponerle la chivas La verdad, tristeza Tristeza lo de la chivas Sí, sentí Como cuando La pérdida final Bueno, no dos que a otra Más que Pues felicitar al equipo Del Tigres Agafó un buen encuentro Fue un partido Y una final ¿Vimos a hacer la final? ¿No le gusta fútbol? ¿No le gusta fútbol a ustedes dos? Yo lo estaba viendo Nada por la Sofi Para ver que apostábamos Ah, ok Pero sí viste el partido Sí, sí, sí ¿Y si entendías ¿Cómo era la dinámica? ¿O no? No, eso sí no ¿No le gusta fútbol? Lo normal Lo normal Lo que tienes que hacer Y ya Pero no porque llegaron ahí Ni para qué tanto show Todo eso no Eso sí no No, pero igual Es como Ah, que exista Y ya Se los van a llevar A crear fútbol Enseñarles a jugar fútbol también Pero bueno Las chivas perdieron Una final Divertida, entretenida Y demás Pero bueno ¿Ya estamos listos? Estamos listos Estamos listos Que tú escribí ahorita Ok Pero bueno Te voy a adivinar las cartas Muy bien Muy bien No, en modo adivinación El día de hoy Adivinación Muy bien Qué agusticidad Mira Sala Pues te voy a poner aquí Unas cartas en el tapetito Vamos a poner Nueve cartitas Aquí lo relevante No son la El valor de cada carta Sí Sino Que voy a ponerlos aquí Nueve cartas El niño de la radio Se va a dar la vuelta Si quieres hasta lo puedes correr Ah Vas a poner Si quieres me voy a la casa Para regreso Sí Vas a seleccionar una carta Supongamos Esta Sí Y cuando el niño de la radio voltee Va a adivinar qué carta fue la que La que adivinó La que tocaste Ok Perfecto Nada más si quieres ponte de este lado Porque ahí no voy a poder captar Cuando haga eso Más para allá Más para allá Más para allá Ahí Ahí estamos Sí, ahí ya Y si la gente quiere participar Que te digan por ejemplo Si están viendo Porque esta es la carta Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Vayan eligiendo una, ¿no? Ok Ajá Ok Muy bien Para que te ayude en la tízalo Ok, entonces ¿se va a voltear? Sí ¿Se va a voltear? ¿Se sale de cabina? Tú dices ¿Se sale de cabina? Una vez que comienza esta dinámica Yo no voy a hablar para... ¿Cómo mañana? Adiós Vas por champurrado Hasta mañana A la Avenger Price A la Avenger Price ¿Sabes cómo fue entrando? No, nada más mira Volteate Entonces A ver No, no, no Que, que, que Ahí volteando Así volteadito Así volteadito Tápate los ojos Tápate los ojos Así Más bien sí necesitaría Que estuviera de este lado Porque si no ahí Sí van a pensar Que se está volteando Y no se va a ver Ajá Exacto Para que se vea Que está ahí volteado Ahí está Ajá Todo legal ¿Yo toco una? Sí, por ejemplo Supongamos Aquí dicen la tres No, bueno Está bien Pero déjense en la sala Para que él elija Ok Pero no Yo no debo escuchar nada tampoco ¿Sale? Entonces por ejemplo Tú tocas Ah, lo que sí Esta Y así La tocas La mueves para que la gente vea Ajá La mueves O no la mueves Porque la mujer se da cuenta Que está diferente, ¿no? Sí Pero la tocas Y que se vea bien correcta Ok Te quitas Y le des al niño de la radio Cuando pueda voltear Ok Tiene nada más Porque aquí Yo quiero que se equivoquen los dos No, tú no estás viendo O puedes ver No, no, sí No pasa Yo me quedo callado Yo no voy a hacer nada Ahí está Ahí está Ya vieron cuál, ¿no? ¿Ya vieron cuál? Ya vieron cuál Ahí está Ahí está ¿Ya vieron cuál, no? ¿Ya vieron cuál? Ok Listo 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 Calixto Listo Calixto ¿Me puedo voltear? Ya Ya Ok Ya Ya Señores Cinco Cuatro ¿Me puedo voltear? ¿Me padeamos? Mira Es que se me dice ¿Me padeamos? ¿Me pede? Esto es Esto es No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Ahora sí le ganamos al mago Por primera vez en historia Quiero decir que yo aquí no tengo nada que ver Gustavo, yo estoy libre de todo ¿Cuánto tiempo le tenemos que dar? Lo que quieras O lo que tú quieras Este poder Mis tiempos Un gran poder conlleva una gran responsabilidad 5, 4, 3, 2, 1 Dime cuál Estoy sintiendo por aquí ¿Qué es eso? No Él está Ay, caray A ver, volteate, volteate No puedo creerlo No puedo creerlo Están cerrados Están cerrados ¿Cuál raza? No, no te puedo decir Enseñale la pantalla si quieres Ya supo la raza Listo ¿Cómo entiendes? Ya, ya Listo No hay los ojos Ok Ayer no sé qué sucedió Ok ¿Puedo hacer otra vez? ¿Eh? ¿Sentir el Sí, sí, sí ¿El demanda de las cartas? Sí Sí No, 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 no ¿Incanzí a repetir? Se siente, se siente una energía La última Se siente una energía La última No, 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 no Ya sabes, lo psico Ok, la última La última Diganos cuál y se lo enseño el salón. Ok. Nada así para que no vaya a ser que el niño esté equivocándose. Ahí está. Ahí está. Se acabó. ¿Ya? ¡Se acabó! ¿Pero entiendes? Sí. La gente ya supo cuál, eh. Eso es bastante difícil porque lo hice muy discreto. Está difícil, eh. No, déjame verlo. La simetría de los carques. Déjame ver, eh. Déjame ver la cabeza. Como que hay interferencia. No, conodoro~~~~ Qué bárbaro hostel. Qué bárbaro. Qué ja 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 ja, aquí está. Déjame verlo случае. Qué vamos. Guau, cámara. Me da un prójero. me asombra aparece el campeonato por favor ahora con las chivas eso es lo que quiero aprender pero lento porque vamos lejos puedes aparecer a mi crush no ya ya depende tú puedes ver una foto para ver si se puede si no cuenta trabajo el crush estoy en lo nadado ya adivinó objetos, ya adivinó cartas él tiene la radio, tiene poderes los milagros tú no vas a hacer voladas es garitas ok ahora con qué vamos mi querido mago quieres hacer el contacto ya o pues vamos con unas garitas y ya contacto visual contacto físico contacto espiritual impresionante que dice la banda, ya se desconectaron no, aquí están pendientes de ese de hecho, del del contacto es el que quieren ver va donde tú puedes seguir para todos estos shows platícanos un poco qué haces en los shows y qué tipo de shows manejas fíjate de hecho lo iba a dejar para el final hoy tengo una invitación en palacio de gobierno me contactaron aquí desde la radio me están escuchando me mandaron un mensaje y la verdad no me acuerdo el nombre del evento pero es un evento educativo donde van a estar primarias, secundarias y preparatorias de la ciudad y ahí voy a estar el día de hoy a la 1.30 el miércoles a la 1.30 y el viernes también a la 1.30 van a ser tres días gracias por invitarlo un follow bloquear muchas gracias oye aprovechando tus redes sociales hablando de contrataciones y números me pueden seguir en Instagram y Facebook con el nombre de Alex y en Whatsapp con el 664 498 4982 Alex pero a ver platícanos a los shows qué hacen por ejemplo en los eventos como hoy los tenemos más infantil vienen muchos eventos de fueguito de lucecitas inflar burbucas y aventarlas transformarlas hago mucho meto poquito malabares pero como la verdad no soy tan bueno todavía hago como que malabares chistosos para que se me callan y hago como de torpeza para que los niños se rían porque como las caricaturas cuando les pegan con el mazo en la cabeza y se rían ese tipo de cosas pues aplico eso le meto poquito fueguito apariciones ahorita estamos desmetiéndole apenas magia con animales el clima es presentado el clima es presentado a ti por la vaca al fuego el evento culinario para disfrutar la experiencia completa de la parrillada argentina 3 de junio en Casa Urbina en Valle de Guadalupe música vino all you can eat en carne la temperatura en estos momentos es de 15 grados centígrados y vamos a tener una máxima de 18 el clima fue presentado a ti por la vaca al fuego la parrillada argentina 3 de junio en Casa Urbina en Valle de Guadalupe música cerveza artesanal ensaladas postres y más acceso individual 1750 pesos incluye all you can eat en carnes y copa de vino bueno ahora si vamos a el tema del del show más del tocamiento el acto más importante como digas escuchamos vamos muy bien ya lo vamos a conocer aquí ya están esperando vamos a poner de un lado hasta la tía supongamos pegado a aquella pared voy a poner la línea de la radio de este lado y pues a esta distancia es imposible que uno y el otro se puedan tocar estamos de acuerdo ¿por qué tú y yo? entonces como vamos a reforzar esa conexión especial que tienen ellos dos vamos a utilizar como lo aplico contigo un objeto personal ¿quieres un objeto personal ahí? el que tú quieras muy bien y esas se las vamos a pasar hasta la tía las llaves del carro y ¿quién es el otro? una de casa pues la del carro la dejé ¿quieres? hagas un poquito para acá para que no estén dos pesos muy bien los dos coles de la chiva está bien dos pesos ¿está bien? los dos coles de la chiva guárdalos guárdalos en tu bolsa o no te quieras eso es para que guárdalos 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 ok muy bien eso es para dar la conexión bueno, también dálmelas porque no entro en la casa te acabas de salir en dos pesos una casa no, perdón así te salió en dos pesos una casa ok muy bien entonces en este momento vamos a hacer como un ejercicio de relajación nos vamos a mostrar ¿tú eres tú? claro respire respire nada este quiero que se relajen ajá muy bien y realmente ahora sí relajense respiran y por ejemplo si le hago un contacto para el niño de la radio por ejemplo en la nuca tú lo vas a sentir también en la nuca ok ¿sale? ok entonces a partir de este momento cualquier contacto que sientan de mi parte el que sea avatar cuenta ok pero van a contar nomás el último ¿sale? ok muy bien a partir de ahorita ¿listo? ok ah cerramos los ojos cerramos los ojos bien contacto que sientan ok para que me ponen al equipo y que me pierden ¡ay, soy nervioso! ¿sale? ¡ay, mago! ¿sale? ¡ay, mago! ¡ay, mago! ¡sale! ya empezamos ¿no la toques? no, no sí ¿sale? ¿se mira? sí voy a poner el medio cerramos los ojos todo el tiempo sí, sí todo el tiempo tranquilo, ¿eh? y pregunto ¿sintieron que los toque? sí, claro ¿y en el radio? no ¿lo sentiste? no ok vamos a encontrarnos hay que relajarnos un poquito estando muy insensible el día de hoy está bien no pasa nada no pasa nada va de nuevo muy insensible yo diría lo contrario ¿sintieron que los toque? sí ¿no hay el radio? pues o sea, como que no sé no sé identificar ya no sé qué sentir ¿en la mano? no ok no sé ¿sentiste que te toque o no? como que sí ¿sí? como en la mano en el brazo ¿en el brazo? ¿en qué parte del brazo? toquete 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 ¿en la mano? sí ah, no eso es otro pero normal a ver, va de nuevo va de nuevo va de nuevo vamos a intentar relájate que el radio dicen que al sala lo ven más emocionado sí, sí vamos a sacar un poco más abajo ¿conmigo? ¿conmigo? ¿con la izquierda? este live se cortará en cinco minutos no, 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 no fíjate sin tocar que se ve que no estoy tocando ok otra de la sala ok ¿sintieron que lo toqué? sí sí ok primero tú sala sin decir nada ojos cerrados vas a poner tu dedo índice en la parte que te toqué ¿muy bien? ¿vieron que toqué a sala? en esa parte ¿se vieron? sí toque la parte que te toqué ¿qué? ¿qué? mirense mirense los dos abran los dos ¡ah caray! ¡ah caray! vete, 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 vete ¡ah caray! ¿qué más está pasando? a ver a ver a ver vamos, vamos ahorita estás en shock sí, sí, sí a ver no me tocaste ¿a ti sí? ¿y a niño? también pero en la cámara ah bueno porque no lo viste ¿verdad? lo que hicimos fue que pasé las manos por encima del niño de la radio pasé las manos por encima de ti y con el niño de la radio ya no me acerqué y agarré una carta y te la puse en la nariz ¿verdad? y tú sentiste que te toqué pero el niño de la radio no lo toqué sí, sí, aquí está o sea, sí sentí como que una conexión no, no, sí sentí porque al principio cuando me decías realmente no sentía ya cuando lo puedo decir ahorita sí, sí, lo puedo recortar vamos, vamos eso está impresionante pero eso ya es de otro nivel dicen ¡guau! dicen así le puedo hacer con mi ex que sienta dolor que sienta el dolor el niño de la radio prendió en cinco minutos que ustedes no vean el tutorial en el Instagram del mago para que su ex lo sienta igual les enseñamos ahorita las nueve cartas para que también lo apliquen a sus amigos si lo pueden se lo podemos revelar al niño en programa ¿sale? ¿qué sentiste niña de la radio? no, sí sentí como si me hubieras tocado o sea, yo pensé que me hubieras tocado a mí y al sala la veía ser la brujería la brujería pero al sala fue el que tocaste el físico y a mí nada más fue como de energía no, la del sala aquí dicen están conectados avatar que no estés insensible Gustavo ya, como que ya me estoy relajando ya, ok ya estoy entrando ya estoy en la última parte del duelo exactamente ya estoy pasando resignación y aceptar ahora tenemos terapia no te preocupes resignación resignar otro equipo me voy a resignar otro equipo ¿a cuál te vas a ir la discusión? ¿cómo crees? no es para todos mañana es día de terapia no te preocupes mañana mañana es día de terapia así que la muerte de la muerte con un filósofo super deep obvio un filósofo un brother que encontramos en un café en un café de humanidades en el círculo en el círculo de humanidades ¿están en el pasto tirado lleno de humanidades? era mi sitio a mí me gustaba el pasto lo amaba ¿es el pasto? ¿cómo se llama? Paymall no, Paymall Paymall amigos, amigas que están en el Facebook gracias y los que no están en el Facebook y quieren hoy ver ¿podría decir Johnny en la radio? sí que de las veces que ven el mago este es el acto más espectacular más espectacular deja venderlo mago para echarte igual dale, dale gracias a ver resulta y resalta que el niño de la radio y yo hoy estamos siendo el conejillo de indias del mago nos puso más o menos a un metro metro y medio redondémonos en dos de vista sí ni en la radio del lado derecho ni en la radio izquierda ambos con los ojos cerrados el mago está creando una conexión y estoy con los ojos cerrados diciéndole la intervención porque así sucedió yo cerro los ojos y el niño de la radio también estoy volviendo a sentir el mago me tocó una parte del cuerpo la nariz el niño de la radio ni siquiera se le acercó al momento de que el mago nos dice dónde los toqué realmente nada más a mí me tocó pero el niño de la radio sintió también en su naricita y vaya que ¡ah! ¡qué naricita! se me hizo Jackson en su naricita también el toque del mago ¿cómo rayos le hizo? bueno aquí uno puede decir ¡ah! está inventado vamos a seguir haciendo esto metas al Facebook para que vea que en ningún momento al niño de la radio lo tocan al que están tocando es a mí pero el niño está sintiendo voy a sonar extraños estos toqueteos ¿no? no empecemos este toque que está haciendo el mago en mi cuerpo lo está sintiendo el niño de la radio en su cuerpo o sea que el niño de la radio tiene el privilegio de sentir lo que yo siento que nada más que cosa no puede ser con razón ando deprimido ese mago ¿qué onda? está un padrecito ahí en la cabina la verdad es que este es el acto de magia más espectacular que hemos vivido aquí en cabina lo de la nariz vamos a seguir metas al Facebook y sea parte usted de este acto de magia ahora sí como los Copperfield ¿no? niña la radio la verdad a ver si no agarramos hoy una manzana y nos pegamos en la cabeza regresamos buenos días ok vamos listo a ver seguimos va hey si me bañé la lastima me la quise volver a traer mira muy bien que bonita que bonita Álvaro sí 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 listo ¿sala? de la posición muy bien igual gracias 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 jesús que miedo está dando que amarillo no me había dado cuenta inconscientemente no sé si tu inconsciente te está jugando Gustavo muy bien entonces nos quedamos en posición de firmes firmes vamos a separarnos un poquito más nomás 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 ahí está ya vamos a dar espacio muy bien entonces desde este momento entonces no voy a ocurrir como ya lo pausamos entonces la verdad como que acondicionarnos ¿sale? entonces la parte que yo toque del cuerpo el otro la siente ¿sale? cerramos los ojos sí 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 los ojos siempre cerrados siempre cerrados ok ok no me está viendo ¿están listos? muy bien que se vea muy clarito ¿eh? muy clarito ¿se creen que lo saqué? no yo así hoy siento ¿todavía no? ¿todavía no? no pasa nada ¿sí? ok ahí quedate yo lo sentí vamos a repetirlo olvidate si es el disulto que da niño olvídalo 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 ¿sale? va de nuevo ¿sale? 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 no, 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 no otra vez ¿sale? ok muy bien tú relajadito relajadito ¿sale? vamos a solilo ¿ahí va? ¿están listos? ahí ahí uy Jesús tranquilo ay no ¿Listos? Ya, sí Muy bien Levanten la mano Nada más si sintieron un toque Sí ¿Sí lo sintieron? Sí Muy bien El dedo índice hacia arriba Y a la cuenta de tres Se van a tocar la parte que sintieron que les tocaron ¿Y abrimos los ojos? Si fue el hombro No, cerrado Si fue el hombro Si fue el pecho Si fue el pesón Si fue la rodilla Si fue la nariz El ojo Ok Una Dos Tres ¿Ahora no sepas? ¡No! ¡Adiós! ¡La mara no! ¡Adiós! ¡Bagazo! ¿Tengo que hacer live? A ver, a ver Otro, otro ¿Otro? 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 Sí, sí, sí ¿Te gustó estarme tocando? Tranquilo Astralmente ¿Eso es relajado? ¿Relajado? Sí ¿Relajado? ¿Relajado? Caliuchi, ¿eres tú? Exacto Relajado, ¿ok? Buena referencia Relajado ¿Listo? Y ¿Y? Levanten la mano Si sintieron que los tocaron ¿Sí? Sí Tomen el dedo índice Ajá Y a la cuenta de tres Se van a tocar La parte donde se sintieron ¿Sabe? Ok Me voy a quitar Una Dos Tres No Última Álvaro Tengo que darse live No puedo que Claro, mago Es espectacular ¿Qué les pareció, muchachos? Gente Oh, muy bien La verdad es que, mago Me dejaste sorprendido Te voy a decir que al principio no creía ¿Sí me crees? ¿Ustedes creen? No, yo al principio no te creía, la verdad Y más cuando decías No sentiste nada Y dije, nada, es puro choro Pero la verdad es que Muy bien, mago Muy bien, nos sorprendiste Ay, que Ya se pueden regresar las llaves de la casa Y los dos pesos Y todo lo que pertenece Aquí dicen saludos Wow, wow Gracias, gracias, gracias Vamos con la mención de la maestra Si quieren saludos ahorita por la radio Digan, yo quiero saludos Pues ahorita los hacemos No pasa nada Ay, estoy venido ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Tengo que ver ese like Porque si no Sí Sí, siento una vibra Como rara Es como una briga pesada Una vez me hice en un show Y la señora Pues ya estaba muy señora Sí Me dice ¿Qué me siento con el diablo? Que no sé qué Agua bendita Me dice ¿Qué siempre vamos a seguir? ¿Cómo se hace lo que se hace? Creo que también ya cortamos Con él Le voy a preguntar Sí Bien, gracias Fíjense mucho Nos vemos Gracias Gracias ¿Qué te pareció? Amén